...que se deja entrever que no hay acuerdo en el sentido de la organización de la cancha, quiero decir que desde el principio que hoy nosotros comentamos y acordamos de acuerdo y estamos muy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo en particular es que sea un proyecto de ordenanza, cuando tranquilamente se lo puede hacer a través de una resolución y reacondicionar, no aún teniendo la escasez de contenido de la presentación de este proyecto de ordenanza. Tenemos que estar responsables, he dicho, y vuelvo a sostener. Y de ninguna manera quiero que se entienda que no estoy de acuerdo con que se practique el deporte. Estoy de acuerdo que se realizan las canchas en la plaza italiana. En realidad usted tiene que dirigir al público, porque no está permitido, porque todos lo hicieron se remite hacia el público. Agradezco también la presencia de todos los profesores. Conocedoras de la realidad de nuestro pueblo, por ahí también se dijo que no le hicimos consultas. Yo le hicimos una consulta en el inicio del año cuando yo cambiaba el nombre de la calle San Juan, que se pudo llegar sin efecto. Así que informa realmente de los que se publican y de los que se dan, a los que se dan, a los que se han ayudado, a los que se dan, a los que se dan, a los que se den, a los que se dan, a los que se dan, a los que se dan, a los que se dan. Estoy de acuerdo que se realicen las cánceres y que el deporte interno. No estoy de acuerdo técnicamente en hacerlo a través de una ordenanza que carece de contenido, que carece de tiempo, que carece de presupuesto, que carece de contenido en la parte resolutiva. No estoy de acuerdo con eso, acondicionándolo, que el Estado, el Estado, el Estado, la reunión de comisión se dejó establecido perfectamente bien, así que no se puede decir y no podemos reconocer que, ah, yo presenté dictamen de minoría y el resto no presentaron. Los dictamen que están presentados, bien por forma, como corresponde, las minorías que lo están presentando. Así que gracias, señor presidente, y aclararle simplemente que en el espíritu y en las ganas de que se salen las canchas estamos de acuerdo. Lo que no quiero y me parece extralimitado es hacerlo de esta manera. Gracias. ¿Qué? Lo que no quiero y me parece extralimitado es hacerlo. Lo que no quiero decir es algo. Pasamos a los dictamen de la Comisión de Educación Social, Educación, Cultura y Deporte. Gracias. 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 Gracias.